Aplausos Papá Hace falta que te diga, que me muera por teniendo algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Yo no puedo acercarme a tu boca sin desear de la otra manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que me digas que me muero por hacer algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando tu llegada día y noche adivinando Ya no sé por qué inocente excusa ha salvo tu casa Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desafío No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Hace falta que me digas que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin desear de la otra manera loca Yo no puedo acercarme a tu boca sin desear de la otra manera Ya no puedo acercarme a tu boca sin desear de la otra manera Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tus regalas adivinando Ya no sé con qué iba a hacerse injusta Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatido No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video